LABERINTO DE PAPEL Hola, bienvenidos, bienvenidas a Laberinto de Papel, un nuevo episodio del podcast que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de un cómic absolutamente mítico de los años 90 y para ello tenemos con nosotros a Víctor Puchalski, mangaka, autor de obras como Cannes o La balada de Jolín Black Country. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Pues bien, aquí dispuestos a hablar de un personaje creo yo bastante legendario dentro del cómic moderno que es Spawn. Cuéntame un poco cuál es tu relación con Spawn, cómo lo conoces y demás. Bueno, yo nací en el 86, entonces eso implica tener una infancia, adolescencia noventera, ¿no? Y supongo que cuando uno empieza a aficionarse a los cómics pues era inevitable a esa edad toparse con el abanderado de los 90, ¿no? Personaje más, más, como más top de los 90 y que se, en fin, y ahí siguió, ¿no? Sí, ahí ha seguido hasta la actualidad, ¿no? Que sigue, que sigue con buena salud. Y tú, ¿cómo crees, a título personal, de qué forma ha influido o ha impactado Spawn en lo que tú haces, si es que lo ha hecho? A ver, yo personalmente creo que a dos niveles y con el tiempo pues analizándolo un poco. Primero de todo el impacto noventero que supone para mí y supongo que para tantos otros, ¿no? Spawn a nivel de dibujo, de temática y yo creo que hay que utilizar estos términos para tener esta charla, ¿no? Y de molonidad, ¿vale? Que cuando tienes cierta edad pues, pues bueno, es evidente que Spawn es un cómic que buscaba eso o que nacía así como de las tripas y eso estaba ahí, ¿no? Y ya más de mayor, repasando pues todo lo que es en sí el cómic en sí mismo, ¿no? Y su historia editorial y la de su creador y todo esto y de la editorial y todo esto a un nivel más ideológico, podríamos llamarle, ¿no? Quiero decir, es el cómic independiente como de los que más ha vendido y más longevo porque lleva, creo que ahora mismo son 300 números. O sea, te influencia al principio, te rompe la cabeza al principio y continúas ahí ahora ya con, digamos, con el cerebro desarrollado, ¿no? Puedes seguir sacándole cosas y analizando qué pasó ahí, ¿no? Entonces una influencia como constante, creo yo. Y me parece interesante este término que has usado, el de molonidad, porque es algo que obviamente está en la cabeza de cualquiera que haya leído Spawn. ¿Tú crees que esta es la causa de la mala fama que ha arrastrado Spawn desde su inicio? Sí, pero claro, o sea, sí, pero convendría saber o analizar, cosa que se hace poco, ¿no? El por qué esa... porque yo cuando me dices lo de mala fama sé de lo que me estás hablando, ¿no? De entrar en valoraciones eruditas, ¿no? Sobre la calidad del producto y tal, ¿no? Pues sí, creo que la molonidad es una de las causas de ese todo que forman la mala fama, tanto de Spawn como de sus compañeros de Image, ¿no? Pero vaya, para mí personalmente, claro, yo creo que siempre ha sido una suma de... por la parte de las malas críticas, ¿no? Una suma de complejos y de hipocresía y de... y sobre todo de falta... Lo digo muy inserido también esto, ¿no? Porque es sobre todo de falta de análisis, ¿no? O sea, la opinión personal de algunas personas críticas con la calidad o... que tampoco nunca yo he sabido personal calidad con respecto a qué habría que preguntarse, ¿no? O bueno, siempre han estado esas críticas ahí y... Es un cómic que supongo que conectó con mogollón de gente y mogollón de lectores y quizá eso le moleste a la gente, a la gente del mismo medio y sector, ¿no? Siempre molesta que algo que no sea elevado, por así decirlo, en principio, pues funcione, funcione, conecte con la gente, sí. Claro, porque vivíamos en tiempos en los que se estaba a lo mejor empezando a... Bueno, empezando ya hace unos años, pero que ya teníamos como asumido ese discurso de que el cómic podía ser algo más que cómics sencillos y directos y de repente este era como muy sencillo y muy directo, ¿no? Ahí está, ahí está. Y claro que el cómic podía ser algo mucho más allá y lo es y lo fue antes de Spawn y... o sea, desde principios del siglo, ¿no? Y tal. Bueno, siglo anterior, claro. Nos entendemos, ¿no? Pero nadie dijo, ¿por qué no puede también seguir siendo eso, no? Puede seguir siendo algo molón, directo, al grano, inmediato y sobre todo un ejercicio de... para mí, ¿eh? De volcar una mezcla entre cosas hechas desde las tripas, desde las tripas de alguien de 16 años y que eso funcionase para tanta gente. Spawn empezó un poco como, por así decirlo, por definirlo de alguna manera, como una especie de Batman sobrenatural, pero fue evolucionando y se fue convirtiendo en otras cosas. ¿Qué crees tú, en general, sin entrar en demasiados detalles sobre el argumento, ¿qué crees que cuenta Spawn? ¿De qué vas, Spawn? Con el tiempo y con todo esto, porque McFarlane creo que ha sido muy buen alumno de las Majors y de toda la historia Marvel y de toda la historia de Zed y tal. Nombro esto porque hay ejercicios en la misma serie, hay ejercicios como de retrocontinuidad, lo que se llama ahora retrocontinuidad. Creo que todo eso ha ayudado a darle como un más poso a algo que, como acabamos de decir, pues en principio podría no necesitarlo, pero bueno, ahí queda y tal. Y yo creo que Spawn es una historia, principalmente para mí, de dos cosas. La primera como de redención, porque el personaje, Spawn, bueno, el personaje humano, ¿no? Al Simmons, es un tío bastante cabrón, ¿no? O sea, bastante jodido, bastante mala persona, ¿no? Y, bueno, luego está todo el componente que a mí me gusta definir como la cristiano-católico-explotación, ¿no? Que eso en parte es como que hubo un momento en la cultura popular, ¿no? Como de medio de ateísmo y entonces ya no se utilizaba tanto y atrás quedaron sagas de estas como ángeles y demonios, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones y tal. Y creo que eso ya pertenece más al aspecto de la molonidad, pero bueno, ahí queda. Creo que son dos cosas bastante guays. Análisis del bien y del mal y todo esto. O ese recorrido, ¿no? Análisis, ese recorrido, ¿no? Y esa utilización de los elementos católicos y todo esto y tal. Creo que son dos cosas potentes que realmente, pues eso, hacen que tenga más poso del que en un principio podemos pensar. Quizá no mucho más de otras series, pero sí al mismo nivel que tantas otras que, pues que igual no, no se le daban tantos palos o no se le dan o se le han dado tantos palos. Sí, porque es verdad esto que dices del componente religioso que tiene, que claro, al principio era una cosa como que estaba ahí de fondo, pero según va avanzando el argumento, nos encontramos todo tipo de demonios, de conflictos entre ángeles y demonios y también un poco hablando de la propia naturaleza del personaje, ¿no? Sí, porque además, bueno, también hay una cosa como que se ve a lo largo de toda la serie y que es como, al mismo tiempo, muy seminal de los noventa, ¿no? Y es el hecho de que el antihéroe es un engendro demoníaco, que es un alma que el demonio ha cogido para su ejército y bla, bla, bla. Y luego, claro, cuando el cielo, que es como la parte buena, ¿no?, la parte blanca de todo esto, pues envía a sus ejércitos, nos damos cuenta de que hay un conflicto entre dos bandos y que ahí cada cual, pues a ver cuál tiene más metralletas o más lanzas místicas raras, locas, extrañas, y que son todos unos, bueno, pues eso, tampoco quiero abusar de palabras malsonantes hoy, pero sí, son soldados todos, es guerra, ¿no? Y todo esto además contado de una forma totalmente hiperexpresiva, con unas viñetas enormes, con unos trajes imposibles, con unos uniformes absurdos, todo buscando el impacto directo e inmediato, ¿no? Todo buscando impresionar, por así decirlo. Sí, creo que es una de las características narrativas del cómic, pero volvemos a lo mismo, por alguna razón, pues, no, es que quizás se abusaba de eso, bueno, abusemos, ¿no? No está mal, a mí me gusta, quiero decir, el dinero es tuyo y si quieres lo compras, y si no, pues no lo compras. Pero bueno, sí, supongo que es llevar al once, ¿no? Lo que en una época se hace, pues va evolucionando, y si sigues en tus trece y en la línea, hay cosas que McFarlane y sus herederos, ¿no? Por así decirlo, artísticos, hicieron, pues, pues, claro, tiene que ir al once y si es posible al doce y subiendo, y nadie ha dicho que el cómic no pueda ser eso. Totalmente. Hay un par de nombres propios que están indisolublemente unidos a Spawn. El primero de ellos, obviamente, es Image, es la editorial independiente, posiblemente más famosa o más popular comercialmente, hablando de todas las que surgieron en los noventa. Y me gustaría preguntarte qué opinión te merece la editorial, si te gusta ese proyecto, si te gustaban otros personajes de Image. Bueno, para empezar con el tema Image, no es que, no es solo que me guste, sino que, te digo, a veces intento no abusar, porque para mal ya se ha abusado de lo que son opiniones personales y sentadas de cátedra, que me parecen bastante, o a veces bastante ya absurdas y sobre todo superadas, ¿no? Pero si intento dar un paso atrás, Image creo que fue un bombazo en lo que es no solo el tema del sector editorial y de cómics y tal, en Estados Unidos y mundialmente, ¿no? Sino que encima, a nivel de concepto, puso cosas que otros autores mainstream, ya pues desde Neil Adams y otros tantos, ¿no? Con tema de derechos de autor. A siete tíos se le inflaron los cojones y dijeron, bueno, ahí os quedáis porque somos nosotros los que están haciendo que entre el dinero aquí. Quiero decir, eso como concepto me parece muy fuerte y me parece ya pues muy para tener en cuenta con el tema de, pues de hacer un repaso histórico, ¿no? De la editorial. En cuanto a otros personajes, bueno, mira, como no me quiero poner así, extender demasiado, ¿no? Y a repasarlo todo, yo tengo que decir que yo fui uno de esos compradores de todas las primeras series, de todos los primeros estudios de Image y por la molonidad y porque queríamos que nos petase la cabeza y porque si eres impresionable, eso te impresiona. Y creo que ese era uno de los objetivos. Sí, está claro. Es interesante lo que dices de que a veces no se le dan la suficiente importancia a algo que, claro, lo vemos desde la perspectiva comercial y a veces se le resta importancia, pero en su momento fue un movimiento muy impactante para la industria. El hecho de que las personas que hacían los cómics más comerciales y más famosos de la industria decidieran editarlos al margen de las grandes editoriales. Esto es, en cierto sentido, es un volantazo total a la industria, ¿no? Esto es una salida de carretera bastante importante. Y el tema es que, mira, justo como lo comentas, es que nos centramos en lo comercial y quizás no analizamos toda la repercusión que realmente pudo llegar a tener a un nivel de... Tío, casi te diría de cosas de trabajadores, ¿no? De trabajadores que dicen, oye, ya está bien, aquí esto es una explotación, estoy haciendo que entre toda esta pasta y me estás pagando cero. Pero a mí es que me gusta meter esas dos cosas en el mismo saco. Precisamente toda esa reivindicación de derechos económicos nace precisamente de la comercialidad, porque aquellos están un poco en plan, es que yo soy la comercialidad, yo soy el que hace que esto genere dinero y todo el rollo. El problema para mí es que el análisis siempre ha ido por la vía de... Dentro del sector, de la vía de las calidades y, como decía, pues eso, ¿no? De un análisis de las supuestas calidades que no sé con respecto a qué es ese análisis, porque si algo no hay en el cómic es una academia. Entonces, nunca he sabido por qué algo es malo, con respecto a qué, ni a qué tenemos como referente, ¿no? Si hoy en día puedes abrir un sketchbook, hacer una X, luego un círculo, luego un borrón y dices, es cómic, y dices, vale, no te lo puedo negar, porque no hay un conservatorio que diga, Todd McFarlane es malo, David Masukeli es bueno. Que me gusta también Masukeli, pero ya nos entendemos. Sí, nos entendemos. Pero es interesante que, me resulta interesante de lo que dices, que la autoría hasta entonces, hasta que se hizo esto, eran en buena parte autores de cómics independientes o muy personales o muy bien considerados por la crítica y, de repente, ahora la autoría también podía ser, los autores podían hacer los cómics más vendidos del mundo, literalmente, ¿no? Sí. Y esto es bastante radical. Y uno de ellos, uno de estos autores es Thomas Farland, el creador de Spawn, que es también, pues, lo que venimos hablando, un autor muy exitoso, pero que también ha tenido sus más y sus menos con la crítica. ¿A ti qué te parece? Me imagino que te gusta, pero bueno, confírmamelo. Hombre, me gusta a nivel artístico y me gusta a nivel autoral y me gusta a nivel empresarial. Digo esto porque es que creo que se puede separar, pero creo que siempre conviene tenerlo en cuenta. Me gusta a nivel artístico porque creo que el tipo, gustos aparte, MacFarlane empezó a plantear ya en Spiderman, pues, ciertas cosas que hasta entonces, pues, no... Él ya estaba creo que en otro camino y generando cosas gráficamente, cosas nuevas, ¿no? Que le gustaban a la gente, ¿no? Y todo esto. A nivel autoral, por supuesto, porque es uno de los fundadores de Image y, de hecho, es el único de Image que nunca ha vuelto a trabajar para Marvel ODC. Él fue con lo suyo, con Image, con su estudio de Spawn, de Thomas Farland Productions y tal. Y a nivel de empresario, y no hablo de hacer muñecos y ser muchimillonario y todo esto, ¿no? Sino, única y exclusivamente con lo que se centra en el cómic, creo que fue un gran alumno y es, ¿no? Ha sido un gran alumno de todo ese mainstream americano de Marvel y DC, ya sabes, y supo aplicarlo a lo suyo. Siendo independiente, que ahí está el tema. Y sin perder tampoco su estilo gráfico, característico y su forma de narrar. Ahí está, ahí está. O sea, porque yo es que creo que tú, MacFarlane, tú, MacFarlane tiene como la energía de tengo 16 años, ¿vale? Que eso, pues a mucha gente se nos muere o se le muere o todo esto y luego si lo pierdes puede estar ahí, pero cuesta de recuperar. Y creo que él tiene como, igual que Spawn tenía el necroplasma este, lo que pasa es que no, el necroplasma, pues Todd MacFarlane tiene el 16 años plasma, ¿no? Y de alguna forma siempre ha sabido utilizar eso, siempre ha estado con lo que decía antes, ¿no? Son cómics que creo que salen muy de las tripas y para según qué críticos y estudiosos y tal, 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 pues con mayor o menor fortuna. Al menos artística, ¿no? Que ahí sería donde está el problema de toda esta conversación. Porque económica sabemos que no hay ningún problema. Los números no mienten. Claro, está claro. Pero es que además, si analizas lo que ha hecho fuera de los cómics, que bueno, lo más popular son los muñecos y demás, es que ha traspasado todo lo que hacía como autor de cómics, lo ha llevado a fabricar muñecos. Y es muy curioso cómo ha generado su propia, prácticamente su propia industria. O sea, todo lo que la industria juguetera ha bebido de lo que él ha creado es impresionante, ¿no? Por resumirlo, yo creo que si Todd McFarlane no hubiese existido, ahora mismo no habría un mercado de marcas, de empresas jugueteras que nos venden muñecos de lo que sea, que parecen una reducción de la persona real y todo esto, ¿no? Creo que fue muy buen empresario, en realidad, pero sobre todo desde un punto de vista, y no quiero perder de vista lo de los 16 años, creo que ha sido muy buen empresario desde esa tripa, ¿no? Desde esos 16 años, porque jugué a muñecos de béisbol, porque el tío se ve que es un fricazo que te cagas del béisbol y de todas estas cuestiones, y dijo, mira qué oportunidades hay aquí. Y, pues, ir pa'lante, quiero decir, muchos de nosotros creo que haríamos lo mismo si tuviésemos la fortuna de Jeff Bezos, ¿no? O algo así. Yo no quiero ir a Marte, no sé. Yo haría como líneas de muñecos de todos mis colegas y este tipo de cuestiones. Sabía que el dinero, en el plástico había mucho dinero, él lo sabía también. Sí, sí, supo ver esta especie de... Porque ahora lo tenemos muy asimilado, porque la cultura pop, la cultura nerd, como tú quieras llamarlo, la tenemos ya completamente asumida como algo mainstream, pero él puso las primeras piedras de esto, ¿no? Vendiendo millones a través de muñecos de TVOs, que era algo que ya se hacía con los muñecos de acción, pero él lo llevó, lo que tú estás diciendo, a un nivel de detallismo y de perfección que no se había visto antes. Creo que en ese 16 años plasma, ¿no? Implica el hecho de que tú quieras mejorar las cosas que ya hay, ¿no? Y creo que en ese sentido, él en un documental lo decía, ¿no? Que le preguntan, ¿pero cómo sacas esos parecidos, no? Y sacáis esos rollos y tal. Y dice, joder, tío, ¿sabéis lo que es una fotografía? Pues coges una fotografía, llamas a un escultor y le dices, copia esto, ¿sabes? O sea, pues, y lo decía así como de forma sencilla, dijo, ¿no? Podemos llevarlo a otro nivel, ¿no? O sea, y bueno, ahora que has dicho lo de la cultura geek o freak o como queramos llamarlo, ¿no? En realidad da igual, ahora ya es pop, no sé, pop, lo pop de los muñequitos o lo pop de los cómics o lo pop de las pelis o lo que sea y tal. Creo que ese recorrido temporal a él le ha acompañado muy bien. De la misma forma que hay otras empresas que han sabido ver que los que de niños veíamos He-Man, ahora tenemos treinta y pico, cuarenta y pico o hasta cincuenta y pico años, no lo sé. Y tenemos una nómina, ¿no? Y entonces, pues, vamos ahí, nos compramos al esqueleto y todas estas cuestiones. Creo que esa línea temporal a él le ha sabido surfearla muy bien, vaya, a todos los niveles. Y ser fiel, en realidad, a sus movidas, eso también es importante, creo yo, ¿eh? Sí, él no ha dejado de permanecer en lo suyo. Lo que tú decías antes, de que es a lo mejor el único que no ha tenido necesidad de volver a... Es verdad que financieramente es el que mejor le ha ido, pero también un poco por esto que tú dices, de no, no, yo estoy aquí ya con lo mío y no necesito volver a Marvel o a DC. Yo creo que él... Eso por una parte, ¿no? O sea, si tú ya tienes tu propia empresa, no sé, volver a una serie mensual o algo así, por gusto podías volver a hacer un cómic, esto ya no lo sé, porque no estoy en su cabeza y todo el rollo. Pero sí que me parece que el tipo ha tenido una cierta... Vamos a llamarlo a principios y acabamos ya con esto, ¿no? Que ha dicho que no voy, joder, que me jodieron y que no voy, ¿no? Y ya está. Entonces, no sé, no sé. Luego sí que han habido crossovers, claro, entre sus personajes y los personajes, y Batman, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cuestiones y tal. Dice, no, no, siempre que sea va a mezclar a nuestros personajes, porque no sé si lo sabéis, pero soy Todd McFarlane y ahora mismo estamos al mismo nivel de ventas o más, ¿sabes? Que te estoy sacando un poco... Supongo que en ese sentido funcionaba un poco así. Ahora, mire. Totalmente. Volviendo un poco al cómic, el éxito de Spawn generó un montón de spin-offs, pues Ángela, Ghouls of the Spawn, o el manga Shadows of Spawn, ¿hay alguno de estos que te guste especialmente, que lo disfrutarás más, que conozcas bien? Pues mira, a mí personalmente, yo era coleccionista de Xamantwitch, porque precisamente fue a través de Xamantwitch cuando descubrí... Bueno, quizá con Spawn también ves cosas y por eso te haces fan o te gusta, o empiezas a seguirla y todo esto, ¿no? Pero con Xamantwitch ya directamente a mí me cambió el chip y dije, joder, tío, a mí lo que me gusta también es el género negro detectivesco y quizá no estabas preparado para el año uno de Batman o el Born Again, eso ya llegaría luego y me parece... En realidad, ves, se respira como una especie de amor, ¿no? Por toda la línea temporal tebeística, en realidad. Y eso está guay, que Spawn forme parte de todo eso. Decía, Xamantwitch es la que me molaba y luego me gustaría destacar una cosa con todo esto, porque habían otras que me gustaban también, como por ejemplo la de Dark Ages, que era la de Spawn en el medievo. Con el tiempo he sabido ver una cosa que me ha flipado bastante y es que cuando el universo Spawn Todd McFarlane empezó a expandirse, me he dado cuenta que, claro, que el tipo, ya decía yo que era muy buen alumno de esas marbelidezas y todo esto, me parece muy guay que supiese sacar como, desde su propio universo, una serie para cada tipo de lector, porque a mí hay otras series de Spawn que no me interesaban tanto y, sin embargo, Xamantwitch estaba como muy a piñón, ¿no? Y sí, o sea, yo destacaría esa. Y la de Spawn medieval, ¿no? Era la que me gustaba Dark Ages. 30 años que tiene ya la serie, pues han dado para mucho, pues desde sus inicios, como decíamos, como una especie de vengador sobrenatural. ¿Qué momentos recuerdas que sean menos conocidos del personaje? Porque esto es lo que conoce todo el mundo, posiblemente por las adaptaciones, porque es lo que cubren las adaptaciones, la película, la serie de animación. ¿Qué otros momentos de la historia del personaje a ti te interesan y crees que son menos conocidos y habrían merecido más atención? Pues... No sabría decirte ahora mismo con respecto a esos momentos concretos, pero sí detalles que a posteriori me han parecido importantes. Quizás no tanto de, no, el momento en el que fulanito mata a sotanito y tal. Mira, por ejemplo, te voy a decir una de las series, La aparición de Chapel, que era el excompañero de Al Simmons Spawn, ¿no? Creo que ese queco, ese muñeco, fue como de, ¡buah, chaval! O sea, quiero Chapel ya para siempre, ¿no? Chapel es lo mejor, voy a ir al colegio y me voy a comportar como Chapel, ¿vale? O sea, este tipo de cuestiones. Pero luego destacaron un par de cosas que tienen que ver con el desarrollo de la serie y que me gustan bastante. La primera dentro de lo que es la serie, que es el hecho de que Spawn utilice armas de fuego, ¿no? Vale que su limitador de necroplasma este se va acabando y... Pero... Pero está como muy relacionado con la historia, por eso está como justificado, pero al mismo tiempo eso... Creo que la gente... Pero ¿por qué sigue disparando ahí con pistolas? Si tiene como poderes. Y dices, ya, pero es que se le acaban, ¿no? Y estas conversaciones así como más frikis. Y creo que eso nos vuelve a lo de la molonidad. Y el otro aspecto, ya fuera de esto, ya más real, más de nuestro mundo, ¿no? Mundo de nosotros, humanos, ¿no? De gente dibujada y eso. La escuela de dibujo que ha sido Spawn a lo largo de todas las series, ¿no? Porque ahí es donde descubrimos a Greg Capullo y luego a Ángel Medina, ¿no? Es toda esa gente a la estela del estilo McFarlane y todo esto. Y sé que no es tanto como de intraserie, ¿no? Pero creo que es súper importante porque a todos los que nos gusta el cómic nos gustan sus autores y me parece algo a destacar, ¿no? Es curioso cómo ha generado... Porque es verdad que Spawn no le pasa como a otras colecciones de Marvel o de DC que cada autor llega y a lo mejor aporta algo o aporta detalles distintivos o lo que sea. Porque Greg Capullo o Ángel Medina son seguidores muy... De hecho, a veces a Capullo, por ejemplo, es imposible distinguirlo de... O sea, se puede distinguir pero es muy, muy similar a McFarlane. Es curioso cómo... Esta uniformidad del estilo gráfico, ¿no? Creo, tío, que... Eso es como un superacierto de Todd McFarlane más allá de las pequeñas diferencias que evidentemente cada dibujante, cada autor vaya a tener y todo esto. Creo que es un pedazo de acierto porque mientras estábamos como quejándonos de lo que se llama el baile de dibujantes, ¿no? Se suele llamar el baile de dibujantes de una serie y tal en otras cabeceras de otras editoriales o lo que sea. Todd McFarlane creo que sí que ha tenido esa preocupación por decir no, busquemos algo que no sea cambio radical y los ha habido, ojo, en otras series y dentro de la misma serie. Ha habido, pues, salidas de tonográfico, por así decirlo, y todo el río. Pero la imagen que se recuerda es... Podrías coger a cinco autores y decir, joder, es que parece que hayan ido a la misma escuela de dibujos, ¿vale? La escuela de dibujos de Tom McFarlane. No, para currar aquí hace falta hacer las cosas de esta forma y no irnos demasiado, ¿no? Pasar ahí de un John Byrne a un Alex Ross o cosas así. No, vamos a mantenernos todos dentro de... Y eso me parece un acierto porque es algo que... No sé, ya te digo, creo que lo agradece el lector. Es curioso porque estoy convencido de que muchos de los críticos de la serie dirán, es que siempre igual. Pero está claro que para McFarlane es importante la coherencia visual, ¿no? Bueno, mira, te voy a contestar a eso de la siguiente forma. Es que siempre igual. Ya, bueno, y siempre igual Berserk y siempre igual Dragon Ball y siempre igual el puño de la estrella del norte y así, así. Pues vamos a hablar con gente que está en el 2022 y atendiendo a cómo está el tema del cómic y todo esto, pues creo que es un... Es un factor a valorar positiva, muy positivamente, ¿no? O sea, dicen, no es que es todo igual. Claro que es todo igual, tío. Aquí la gente viene por eso. ¿No? Es que la gente... Es que siempre está vendiendo zapatillas. Claro, como que tengo una zapatería, tío. O sea, eso sea... No sé. Sí, sí, totalmente. Pero es una vez más lo que estás hablando de McFarlane haciendo lo que le da la gana y lo que habrían hecho otros autores, que es cuando él se va de la serie, pues dejar que cada cual desarrolle su estilo, él apoya como una coherencia visual muy clara. Pues muchísimas gracias por todo esto que nos has contado de Spawn. Te voy a contar una pequeña cosa que es que busqué mucho... He buscado durante bastante tiempo a alguien con quien hablar de Spawn y me ha costado muchísimo hasta dar contigo. y me he dado cuenta en este proceso de búsqueda de hasta qué punto es Spawn. Es una serie que la gente o no le gusta o la odia directamente y me ha llamado mucho la atención. O se avergüenzan de tener algo que decir en positivo porque, como decía antes, pues los complejos es lo que tienen que te impiden hacer... Ser por lo menos analítico con lo que ha pasado, con lo que ha vivido esa cronología del cómic y tal, ¿no? Y, bueno, yo he intentado no ser demasiado... no opinar demasiado de no, es que es buenísimo y los demás no tienen razón, ¿no? Porque creo que no sirve de nada, ¿no? Creo que lo que vale, ¿no? Es poner las cosas ahí y luego que cada uno decida porque, ya te digo, son cómics, ¿no? Tú vas, ves el dibujo, te gusta, lo compras, te lo lees y a disfrutar de la vida. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a tirar unos cuantos prejuicios. Gracias por esta charla. Gracias a vosotros, tío. Gracias a ti. Pues, nada, con esto nos despedimos hasta el próximo episodio de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica y cómic que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hasta luego.